En Zacatepec hubo una firma de convenio entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Tecnológico de Zacatepec. Fue una firma de tres convenios de colaboración a fin de implementar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad estudiantil. Ahí estuvo Víctor Manuel Mercado Salcedo, quien dijo que estos acuerdos están relacionados con temas académicos, científicos y tecnológicos. También se abre la posibilidad de que estudiantes lleven a cabo residencias profesionales y servicio social en la Coordinación Estatal de Protección Civil.